Con la foto en mano de su hijo desaparecido, Juana Lara manifiesta su angustia y dolor sufridos por más de dos años y medio tras la desaparición de Juan Díaz Lara. Viviendo porque Dios me da la fuerza para sobrevivir. Dos años de incertidumbre, de tristeza, de dolor. Piden que sobre el caso se investigue a una mujer que no identificaron quien alegadamente había invitado al fotógrafo a un resort. Ellos saben bien claro quién es, que es una mujer que le había hecho una propuesta a mi hijo y la mujer anda ahí, ellos saben quién es y ellos no la quieren tocar para nada. Pero ella fue a hacerse una sesión de fotos al estudio. Le pedimos al jefe de la policía que la interrogue a ella, que la investigue a ella y que ella diga donde esté ese señor, que es el que nosotros realmente queremos que se investigue porque él era el que estaba interesado en que él vaya con él. Criticaron que pese al apresamiento del principal sospechoso en España, las autoridades dominicanas no se interesaron en viajar a la nación europea para indagar sobre el caso. La Interpol muy interesada apresa a la persona en España, lo mantiene en la casa y aquí había que formar una comisión para viajar allá, para interrogarlo, para que arrojara informaciones de dónde está realmente el fotógrafo. Familiares de Juan Díaz Lara se quejaron de que pese a las pruebas aportadas a la Policía Nacional y la Procuraduría sobre los implicados en el caso, el mismo se mantenga estancado. Reintería Montero, Super Noticias.